Desde que se comprometió el Estado de Chile en fortalecer la educación pública, Peralillo es una comuna que lleva a la delantera en este gran desafío país. Hoy, esta comuna tiene un sobrestock de matrícula y se está estudiando la posibilidad de construir un segundo liceo en la localidad de población. De todas maneras, nosotros estamos muy felices con la gestión en educación que se está realizando aquí en la comuna de Peralillo. Sin duda, una comuna que va aumentando su matrícula en educación pública es lo que nosotros queremos que en otras comunas también se replique. Estamos dentro de una reforma educacional exitosa que ya ha sacado adelante 16 leyes, que viene la nueva educación pública, que viene la reforma de la educación superior, pero una transversal en todo este proceso ha sido el fortalecimiento de la educación pública. Eso aquí en Peralillo ha sido fantástico. Se debe también a la buena evaluación que han protagonizado los profesores y profesoras de la comuna de Peralillo. Eso sin duda se reconoce. Bueno, y los resultados están a la vista. Nosotros creemos que comunas como esta deben ser el ejemplo a seguir y porque las condiciones de la calidad están efectivamente presentes en todos los establecimientos educacionales. El alcalde de la comuna de Peralillo, Fabián Guajardo, señaló que redoblará los esfuerzos por la educación, ya que los profesores de esta comuna fueron además los mejores evaluados a nivel de región de O'Higgins. Sí, la verdad que en algunos colegios nosotros no podemos satisfacer la demanda de matrícula porque no tenemos más capacidad de tener más niños. Fenómeno curioso, por cierto, porque la mayoría de las comunas ven un éxodo de matrícula, ven, no cierto, fuga de matrícula a comunas vecinas. Nosotros estamos viviendo el proceso inverso y todo es porque tenemos muy buenos colegios. En general, tenemos muy buenos profesores y, por cierto, hay una preocupación constante de este alcalde y de su equipo de concejales, junto con nuestra directora de edad, por mejorar los procesos de aprendizaje y hacer que efectivamente la educación que se entrega a nuestros colegios municipales sea de calidad y, por cierto, gratuita.